Estás viendo Multimedia Michoacán Tenemos este pedacito Este tramito que está por aquí De calle que es la que se nos va a poner Pero pues ahí más tardito vamos a ver Cómo podemos hacerlo Y de qué manera ustedes nos puedan apoyar Entonces la cooperación de aquí De la comunidad, de los vecinos de esta calle Estamos muy agradecidos Con todo el apoyo Que nos han brindado Presidente, muchas gracias Estamos pendientes Por ahí con un refrigerio Fue un poco apresurado Teníamos planeado por ahí otro asunto Esperemos que Ya para que cuando se abra Totalmente la calle Podamos contar con ustedes para ofrecerles un refrigerio Presidente